Lo pones en parada, en la P de parada, pisas el freno y lo arrancas. Cuando suene este ruido ya está arrancado el coche. Es así como la Asociación de Hoteleros del Auténtico Cabo de Gata quiere convertir el turismo de este parque natural almeriense en un turismo absolutamente sostenible. ¿Cómo? Poniendo a disposición de sus clientes, de forma gratuita, coches eléctricos con los que recorrer la zona. Una experiencia pionera en España. Somos el único parque natural de toda España que ofrece un servicio gratuito para desplazarse los clientes de un establecimiento a otro de la asociación con coche ecológico. Los clientes de los cuatro establecimientos que forman parte de esta asociación están encantados con esta iniciativa porque... Es un servicio gratuito que da el hotel. En el check-in se le avisa a los clientes que tienen a disposición coches eléctricos para que lo usen y lo disfruten cuando ellos deseen. Y aparte porque da muy buena imagen tener un coche sostenible dentro de un marco natural protegido. Son vehículos cómodos, sencillos en su manejo y que no dañan el medio ambiente. Llevan poco tiempo prestando servicio, pero su fama empieza a extenderse. No podía creer lo cómodo que es. Y bueno, que es muy recomendable y que otros amigos míos que han venido también a este hotel pues también los recomiendan y me parece un servicio genial. Más de 100 clientes han probado estos coches silenciosos y sostenibles que tienen una autonomía de 120 kilómetros. Se cargan por la noche durante siete horas en enchufes convencionales para por la mañana estar a pleno rendimiento y poder recorrer con ellos cada rincón de este maravilloso entorno natural.